Si hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video de su compa Roche, comenzamos Y bueno racita pues aqui nos encontramos en un video mas Si se podran dar cuenta nos encontramos aqui en el bocho de la muerte Porque? Porque vamos de salida, vamos a ir a grabar todo el santo dia Asi que lo que dije yo, bueno porque no llevo a mi racita a grabar porque? Vamos a grabar un monton de videos asi que pues los voy a llevar aqui un detras de camaras Y ademas como se la pasa el compa Roche en un dia Y aparte de eso hoy vamos a tener un invitado muy especial que la neta el viejo se la rifa Este gallo se dedica a hacer videos de comida y pues se vino a topar con la compita Roche Obviamente no se tiene que ir sin probar el carnaje del compa Roche Ve no mas la clase de carnaje que consegui para este video Ve no mas aqui podemos apreciar que tenemos Esta madre wey esta madre wey en un video a la vez Esta madre pesa como dos kilos y medio o casi tres Es un tomaco pero es de gran calibre Vamos a ver asi que acompáñame racita Ah por cierto ya le quite el pinaje al gocho de la muerte A ver acompáñame se lo voy a mostrar para que vean como quedo Ve no a ver que diferencia el cofre ve que diferencia Y luego ve aqui los costados no la neta tengo que agradecer aqui a Don Roche Porque este gallo fue el que se la rifo quitandole los pinajes Por la neta viejo si estas viendo este video Muchisimas gracias por ese gran detalle que te aventaste de tu parte Diga lo que te hay que decir hombre a la plebada hay que decir las cosas como son No se agüite La plebada hay que decirle al chile A como vengan A granel A granel Asi es A mi me lo puede Y bueno Rosita pues ya vamonos a grabar Vamos un dia con el compita Roche Asi que Sale vamonos vamonos Y bueno amigos pues aqui vamos llegando a la casa del whatsappores Y se pueden dar cuenta Aqui tiene el gallo el corolla de la muerte Vamos a pasar Buenada Buenada como esta? Que soy bien Y la racita la racita? Ahí es la racita Le paso o que? Ándale Andale Y vuelve a ver ni Eh? Esta grabando? Pasonte gallo La cagué la cagué No 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 De hecho te estaba mostrando un video Ah pues aqui tu ya ve Báchense nomas Fíjate lo que traigo aqui en la mano A ver mi Báchen esta madre Ahí tranquilo Tranquilo Mato la vacuna este gallo que? No wey me traje un prontosaurio y yo lo encontre en la calle Que esta madre? Para que el gallo arremangaste en el bol Eh wey Para ahora wey Para la racita Le darte la ganacha wey Para que Anda aquí Y wey Y wey Oye Eh wey que te pasa ese imbecil? No No wey esta congelado Aaaa Eh wey Con esta caliente Que te pasa wey Aaaa Eh wey no penses que fuera a estar tan duro wey No wey Mira como acá esta mas grandito wey Aaaa Ay pues su perra madre Que loco que te pasa wey Aaaa Aaaa Ya me disculpo me disculpo Aaaa Oye espérate Espérate Wey que te pasa wey Aaaa 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 Bueno Raza Ya esta listo para el dia de hoy Para la grabativa Va a estar perro Va a estar perro racita Asi que esperen Una serie de videos que vamos a hacer Vamos a grabar 5 videos hoy 5 videos Eh no videos preparados wey Como no Andy Bernie Andy Bernie Andy Bernie Bueno pues aqui vamos a estar grabando racita Asi que Vayan a ver los demas videos Porque Vamos a estarlo publicando ahi No se cual sigue después de este O antes de este Pero pues Vayan a ver esta serie de videos que vamos a armar Asi que VAMONAS Ah mira le presentamos al niño El niño El niño perdido El niño perdido Y contesta no Bonita tradicion Sinaloense El niño perdido Oh wey sigue tu sigue tu TIRARARAREN No hombre EH VELLAN Pues es que estamos desincronizados Terrible actuacion Hoy wey Gallo Ya aparecio el niño wey Ya aparecio el niñompedido Este Gallo Tenemos como 2 meses que no lo vea Wey meteor Sí, métele, métele. Teníamos como dos meses que no lo veíamos. Más perdido que... Que el machiwi. Que un machiwi que un cocoque. Gallo, dime qué esperas de la grabativa de hoy. No, esperamos concluir una serie de éxitos. Sí, bueno. Prácticamente. Prácticamente desarrollarnos como artistas que somos. Ándale, Sissi. Abrir nuevas facetas, pues. Oye, pero vamos a grabar cinco videos, ¿no? Bien. Bien. Cinco, viejo. Porque la raza está bien envenenada aquí, güey. Aquí hay otro video, ya hay que la vernos. Sí, sí, sí. Para que no estén diciendo nada. Están enviciadísimas. Están enviciadones. Y esto apenas va comenzando. Hay que darle, visteca, entonces. Hay que darle, pues, racita. Hay que acompañarnos aquí en la grabativa, como les dije. Oye, con los dos meses te pusiste mucho más guapo, ¿verdad? Y verdad. Pues fíjate que tú no estás cantando malas rancheras. Este sombreraje que te corta, güey. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Es miñón Galader, ¿no? Oye, oye. ¿Qué, güey? Estoy muy emocionado, güey. Estoy realmente con un niño de tu renovado, güey. Me gusta esa... No, no. Es que... Se vale. Claro que se vale, güey. Siempre es válido desaparecerse del mundo para llegar y renacer como el ave fénix. Yo me desaparezco cada rato del pez. Es el pez. Niño, niño. Oye. A mi papá le puso ese poder. Niño de terremoto. Porque es impredecible. Puede suceder en cualquier momento. Puede. No suceder nunca. ¿Cómo es este rollo, güey? Pues mira. Aprovechando la vuelta. Este es el primer video que vamos a grabar. Haciendo conoterapia. ¿Qué es esta madre? Te lo metes aquí por el oído. Fundillo. Por el fundillo. Y da cuenta que lo prendes. Y te saca todo el cagadero que tengas aquí por el oído. Imagínate el fundillo. Si te lo ponen en el fundillo, ¿cómo te sale, güey? No quiero saber. Me acuerdo aquí, güey. ¿Saben quién inventó esa madre? Nadie investigó. Desconozco. Vayan a ver el video. Este porque íbamos a decir todo. Conoterapia. Aquí no meto los spoilers. Vámonos para allá. Relajado, pura venga. Relajado, pura venga. ¿Qué pasó, niño? Me tengo que leer. Puedo quedar sordo. Dice que se ha cansado por la madre. Los invito a todos a leer, güey, la cronoterapia. Para que vean. Ahí voy a decir. Mira, ya está el niño calando ahí. El niño es el conejillo de India. Lo que sí te puedo decir es que es un flamón de la venga. Íngate, cálmese, cálmese. Tenemos al compa Rosh. En un estado de tranquilidad y equilibrio. El cual nos va a permitir liberar todos sus chakras. Para ser pleno y fluir con el universo. Yo, güey. Aquí, amigos, nos estamos renovando. Porque tenemos que sacar todas las malas vibras que hemos traído desde hace mucho tiempo. Y, pues, hasta una rama me pusieron aquí, güey. Estos pinche... ¿Qué es, niños? No, no. ¿Las ramas estas qué son? Olivos. Tabachiño, le digo. Tabachiño. Corté un tabachi, Miguelito. Ya quedó. Si quieren ver lo que me salió en el oído, vayan a ver el video de tripeando con Watsy. Porque ahí vamos a revelar cómo me quedó mi oído. Todo el cagadero que me va a salir. ¿Qué, racita? Aquí estamos, el 100. Gracias por acompañarnos. Bye. Y, bueno, amigos, pues hemos terminado de grabar la coloterapia. Aquí nos encontramos armando el set porque vamos a grabar otro video. Este video va a ser... Vamos a ser un confesionario del Escuad de la Muerte. O sea que nos vamos a hacer preguntas en común a toda la racita. Y vamos... Cada uno va a contestar. Ahí vayan a ver el video. ¿Qué están haciendo, güey? Estamos aquí configurando a Kira. Si ves esto, comenta ahí. Escuad de la Muerte. ¿Qué? Pero la N, ¿qué le pasó? ¿Está al revés? Ah, no. Es una propuesta. Es una propuesta. Es una propuesta. Es una propuesta. Si te fijas, la hicimos con Z, pues. No, no. No, no. Pero la voy a voltear, nomás para darte gusto. Bueno. Mira, racita. Aquí, si se pueden dar cuenta, fíjense cómo es que armamos los sets nosotros aquí. Aquí tenemos una lámpara que le pusimos una playera. ¿Para qué es esta playera? La playera esta refleja un color verde en el fondo. Mira, racita. Como les decía, aquí, si se fijan, todo es improvisado. Aquí estamos haciendo con lo que tenemos. ¿Cómo es, Miguelito? ¿Quieren saber todos esos detallitos de luces, iluminación y todo eso? Hay que ir al canal de Miguelito para que guachen ahí. Ahí yo les voy a enseñar fotografía, iluminación y todo eso. Bueno, si se ponen a dar cuenta, amigos, Miguelito, a su lado izquierdo se le ve un resplandor verde. Eso es a propósito. Así que ahorita, pues, apenas tenemos esta lámpara y ahorita vamos a terminar de armar el set. Vamos a ver qué pena. Si a huevo. Si a huevo. Mira, racita. Comenta también si ven esto en el otro video. Bueno, y vayan a comentar esto. Y aparte, di que viene el canal de Comparos para poder ubicarlo. Venga. Y bueno, amigos, pues aquí, si se fijan, ya acomodamos todas las luces. Queremos darle ese misterio que ocupa este video. Aquí ya tenemos listo toda esta madre. El placaje. Y acá, si se fijan, pusimos otra luz. Esta luz, básicamente, lo que va a hacer es que nos va a perfilar la cara. ¿Sí o no, amiguitos? Estamos aquí. No, fíjate que sí, que el escudo de la muerte está muy padre, ¿no? Muy interesante. Así es como se va a ver en el video. Así que, pues, ya tenemos todo listo. Vamos a grabar. ¡Vámonos! Esta es una pequeña declaración, simplemente. ¿Quién tiene más que ver con el amor Rufo? El amor. ¡Estoy listo! Rompan ese botón de like. Suscribanse al canal. Y si nada más quiere decir, nos despedimos. Espero que se enfoca mal. Y hasta aquí yo soy Walsy. Yo soy el comparo. Yo soy Miguelito. El niño de vuelta. El niño perdido. Y bueno, amigos. Hemos terminado de grabar el confesionario, niño. ¿Cómo te sentiste? No, una cosa intensa. No, estuve muy pelado. ¡Estuve muy pelado, dice! No, no. Me prometieron más intensidad. Es cierto. Es que cuando vas con la esperanza de hacer algo y terminas haciendo otra, terminas decepcionando. Me pusiste la expectativa de que están acá las preguntas. A lo mejor para ti sí, pero yo fui como que... Te valió camote. No, pues ni hablar. Carnal, guáchate nomás lo que traigo planeado ahorita, güey. No, buena. Haz cuenta que, no sé si sepas, pero el gallo este de la ruta de la Garnacha está aquí en Culiacán, güey. El garnachero. El garnachero. Y ese gallo le encanta mucho la comidita, pues. Y, pues, cayó con una persona indicada, carna. Bueno, compa Roche, le tenemos preparado, güey, una carnita asada. Pero, ¿tú sabes cómo son las carnitas asadas, compa Roche? No va a ser diez millos, pues. Sí, a huevo. Va a ser acá. Va a ser un brotosaurio. ¿Y? ¿La de los pica piedras? Sí, mon. Así que, carnal, ocupo que me vides a grabarme. Mientras ponemos el carboncito. Claro. Mientras preparamos para cuando llegue este, güey, ya esté la carne. ¿Ok? Jalas. Jalo, güey. Vámonos, pues. Jalados. Niño, cállale para acá porque vamos a poner el carboncito. Tú sabes que es de vital importancia saber poner el carbón, mira. Aquí te traigo un truco, carnal. Aquí podremos apreciar, güey, un montón de servilletas, güey. Pero le eché dos cucharadas de azúcar. ¿El azúcar para qué? Sirve como combustible. Hace que no se apague la flama. Así que ir, aguántate nomás, carnal. Vas a poner el papel allí en el puro centro y vas a crear como una especie de casita, mira. Así un montoncito. Un montoncito hacia arriba. Y no tiene ciencia esto, no tiene ciencia para nada. Ya avanzado el cortecito, ya nos llegó nuestros invitados muy especiales, carnal. Háganle para acá. Hombre. Mira, un palalo, casi no lo conocen, compa migri. De la ruta a la garnacha y aquí puso un pacache. No, carnales. La neta, güey, es que este cortecito lo tenía reservado para un momento especial. Te lo juro. Oye, pero ya va a estar porque ya estamos babeando, compa. Ya casi. Te lo van a comer delicioso, te van a ver. Es un honor poder compartir esta. Es que es como una, así, un estandarte dorado. Es como, no sé, como la pierna. La santo grial de la cabra. Sí, un tomahawk siempre ha sido de lo mejor que vayas a comer. Es un corte lleno de grasita y sabor. ¿Y qué le pusiste? Mira, le puse, güey, tomillo, romero, ajo, pimienta y sal. Es todo. Ahorita lo estamos haciendo a fuego en directo para que se cocine por dentro. Y ya tenemos el honor de tener a un catador de comida aquí en esta ocasión en la casa. Este gallo, para los que no saben, de seguro mucho ya lo conocen. Este gallo tiene un canal de YouTube que se llama La Ruta a la Garnacha que se dedica a probar comida por todo el país. Por todo el país tenemos esa fortuna, compadros, de estar consumiendo y comiendo comida tradicional, con más historia, la más rica, sabrosa de todo menos. Pero mira, aún así yo estoy babeando. Ni hablar puedo, güey. Dice que donde viene la carne es así, güey. La gente le dice pellejos. La gente le dice, no, hombre, allá en el DF nomás comen puro pellejo. Sí, la verdad, aquí sí comemos carne de verdad, Carmen. Y se nota. A ver cómo sale la cuestión aquí. Un sabor adicional, niño. Es ajo con mantequilla. No sé si se le va a impregnar el sabor ese de la mantequilla, güey. Y el ajo. Se me está haciendo agua a la boca, carnal. Ah, esta madre, güey. Ve, güey, niño. ¿Qué te parece este pequeño brontosaurio? Pues una chulada. Ay, no. Ve nomás. Lo dejé, güey. Ve, güey. Ve, niño. Ve esta chulada, güey. El hombre, güey, se me está haciendo agua a la boca, por Dios santo, güey. Vamos a pasarle un corticito a la pelota. ¡Órale, compa Roche! ¿Tú crees que compa Roche cocine bien la carne o no? La verdad, la verdad, quiero que para ser beisbolista es mal cocinero. Mal cocinero. Mal cocinero. Vamos a ver. Pues se ve que le echó ganas, entonces yo creo que sí, ¿no? Yo digo que sí. Eso y creo que al final ese toquecito de mantequilla creo que va a ser bien nomás. ¡Ay, mamá! ¡Vale! Lleguenme, mira. ¡Se está! ¡A la madre, loco, güey! ¿Qué le prueben esto? ¿Qué le prueben esto? No, no, no. Vean nomás. ¡Ándale! Este es... Ese es eterno. ¡Mamá! 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 Es que está dobladita al final y ese sabe bien perrón. ¿La expectativa está madre? ¡Mamá! ¡Mamá! Oye, compa Roche, creo que eres mejor cocinero que beisbolista. ¡Puede ser! ¡Mamá! 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 Es de un toquecito. Oladito. Las especias de arriba... ¡No! Y además es muy chilango si te digo, me hace falta una tortilla, ¿verdad? Hay una salta. Yo también lo pepé. Esa es muy chilango. Yo te iba a decir, los nopalitos, las cebollitas, donde están. Bueno, pues cálletelo. Compártelo, porque llagarte los nopalditos. ¡Madre! Gallo, esta cuda esta madre Gallo No hombre Eso dice la raza en Instagram o que esta cuda? No, esta pendeja Esta bien bueno Pero no quiero que estén fingiendo ante la cámara No, mírame, va mi tercer pedazo Si no, esta ese juguito Uy, no creo que se calla Yo ya no distingo cual es jugo y cual es baba A mi me dan ganas de morderle ese hueso Yo tambien ¿Cuál es la jugosita esa? ¿Quién te hizo? Mi rey Ay no mames Ahí esta todo el sabor Ay si, pero bien sabroso señora Ay dios mio Que paso hijo? Esta madre wey, esta madre wey Si pues que aqui esta el concentrado El sabor hijo Pasado de lanza, wey Echame de la salsa Yo quiero ver esa Ehhhh El hueso del presidente no me de nada Mira si esta el hueso El mejor hueso del jamás Hasta el gordito está re bueno ¿Cuál es tu veredicto para esta carne que acabas de consumir? Al chile, al chile, al chile Yo si le daba, me voy a ver muy chilan Yo le daba un 9.5 porque me sigo Falta mi salsita y mi tortilla Pero de ahí en fuera No, la neta Y bueno amigos, por fin se ha llegado Al final de este gran video La neta que fue un video totalmente Random porque grabamos muchos tipos de escenas Está interesante el video Además que la neta la carnita que nos comimos Estuvo criminal Yo tengo, yo soy triste Porque me quedé con un chingo de hambro La verdad, debo decirlo Porque estaba increíblemente Pero fácil nos comíamos unos 3 o 4 tomas La verdad Es que esa es la clave De la carne Dejar con hambre a la gente Para que te digan, te pasaste la salsita y te quedas con ese vacío ¿Y con qué lo descubres? Al sushi Al sushi Jalo mil veces Porque sí, me quedé con hambre la verdad Y es que aparte tengo todo el sabor Se me hace que cuando llegue el sushi Voy a decir ¿No tendrá uno de tomas? Sí Tomas Écheme un O sea, es dependerlo Aunque quiero decir que en el sushi Si te puedes encontrar un sushi de tomas Sí, traje el sushi Sí, güey O sea, ahí te pusen con todo lo que sea Es que para los que no saben que no ven de otro lado Aquí en Culiacán Tienen una manera muy peculiar de cocinar el sushi Sí, porque no es sushi Es sushi Es sushi 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 Partir en la misma dirección Tiene que ser en contra Todos esos factores Afectan para que una carne sea Perra o no Y bien dicen que los tiempos de Dios son perfectos Así es Dios Gracias Gracias Adiós Adiós